Misiones eligió, la renovación se impuso y consolidó su mayoría legislativa con un contundente respaldo en las urnas, el oficialismo misionero ganó en todos los rincones de la provincia, fortaleció sus cuerpos legislativos en un claro espaldarazo a la gestión de gobierno. Misiones fue la primera provincia en votar en pandemia, modelo y ejemplo de cuidados y buena participación, el sistema diseñado y configurado por la provincia de Misiones para llevar adelante elecciones en medio de una pandemia funcionó y mostró solidez para cuidar a los votantes y lograr alta participación en base al contexto epidemiológico y el mal clima. Partió el vuelo que traerá los principales activos de la Sputnik para fabricarla en Argentina. En pocas horas más será una realidad el inicio de la fabricación de la vacuna rusa en el país. El vuelo que traerá los componentes ya partió de Seiza. Misiones Carne ya llevó más de 160.000 kilos a precios accesibles a las mesas familiares. En sus dos primeros meses de existencia, el programa provincial que permite acceder a carne a precios que alivian el bolsillo de los misioneros, batió todos los récords y ya es el preferido por muchas familias. Canal 12 transmite en HD con una fuerte inversión. La televisión misionera incorporó un gran salto tecnológico. Empezó el pasado viernes una nueva etapa en la vida de la televisión de todos los misioneros. Canal 12 se subió a las grandes ligas y ya transmite en alta definición. Ahora en HD seguimos siendo parte de tu vida.